Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar esta fácil y rápida técnica del deep powder o deepening. Sígueme en Instagram como arroba de counas. Iniciaremos preparando la uña con una manicura en seco o una manicura rosa. Para hacerlo usaré una punta de plama y obviamente utilizaré el drip. Vamos a partir desde la mitad de la uña en el área de cutícula y vamos a ir hacia un lado. Luego cambiaremos la rotación e iremos hacia el otro. Como estoy en cámara rápida entonces lo vas a ver muy rápido, pero los movimientos son cortos. Uno tras de otro sin ir a lastimar a nuestra clienta. Si no tienes drill o estas puntas entonces puedes hacer una manicura convencional o también puedes hacer una manicura en seco utilizando removedor de cutícula en gel. Yo utilizo la leche de coco para remover la cutícula. Voy a agregar un poco en la parte superior de la uña y luego la llevaré hacia todos los laterales cubriendo toda la cutícula. Luego utilizaré un pusher, un empujador o también puedes usar un palito de naranjo y vamos a empujar circularmente la cutícula hacia arriba para despegar esta piel que está adherida a la uña. Luego voy a retirar con una gasita el exceso de producto de cada una de las uñas y con un corta cutícula vamos a quitar el exceso de cutícula. Gracias por ver el video. Después vamos a preparar la superficie de la uña con una lima de grano 2,40 para hacerlo yo estoy utilizando un barril 2,40 pero también puedes hacerlo con la lima manual como hacemos habitualmente. A continuación vamos a limar el largo de la uña y le vamos a dar forma según la clienta lo quiera. para hacerlo me ayudo de una lima de grano 150 y terminaremos la preparación de la uña con una gasita limpiando y aplicando tu limpiador para que quede completamente libre de polvo. Ahora aplicaremos un nivelador de pH sobre toda la superficie de la uña. Ahora iniciaremos el proceso de aplicación. Usaremos base coat, base semi permanente, sobre la superficie de la uña y haremos una capa muy delgada en cada una de ellas. Es importante que no te excedas con el producto para evitar que la uña nos quede muy gruesa. Aún estando húmeda la uña con la base sin llevar a la lámpara entonces tomaremos el dipping y llevaremos cada una de nuestras uñitas dentro del polvo. Así para que se impregne completamente. Así lo haremos con cada una de ellas. El polvo se irá absorbiendo dentro de la base. Cuando termines en la primera entonces notarás que todavía estará un poco brillante en las uñas entonces repetiremos el proceso para que esta primera capa nos quede muy bien. El grosor de las capas depende de qué tanto quieres reforzar la uña. En este caso vamos a poner una capa delgada y luego agregaremos una segunda capa. Lo haré de dos formas diferentes. Entonces ahora que terminamos la primera capa entonces llevaremos a la lámpara y catalizaremos durante 60 segundos. Aquí te voy a hacer un ejemplo de cómo podemos aplicarlo de otra forma. Igualmente vamos a aplicar una capa bien delgada sobre todas las uñas de base semi permanente. Ahora tomaremos el dipping pero en este caso vamos a aplicarlo con un empujador o un pusher. Lo vamos a dejar caer sobre toda la uña impregnándola completamente. Esta es una segunda forma de aplicarla. Los dos quedan completamente iguales. Entonces simplemente es dejarlo caer sobre ella. Repetimos el proceso en cada una de las uñas igual que hicimos de la primera forma para así asegurarnos que toda la uña quede muy bien cubierta con el polvo. Ahora que ya está completamente seco entonces podemos pasar el cepillo sobre todas las uñas para quitar el exceso de polvo de estas. Ahora daremos la segunda capa y para eso aplicaremos una segunda capa de base semi permanente y luego vamos a utilizar cualquiera de las dos técnicas anteriores para hacer ese de nuevo recubrimiento. Aún si llevar la uña a la lámpara vamos a sumergirlo en nuestro polvo y vamos a dejar que se absorba este. Ahora llevaremos a la lámpara de nuevo y una vez que salga vamos a quitar el exceso. Ahora tomaremos una lima de grano 150 y vamos a limar los laterales, el borde libre y toda la superficie hasta emparejarla completamente. ¡Suscríbete al canal! Finalmente vamos a pasar la lima por el área de cutícula para sellar muy bien yo me voy a ayudar de esta punta cilíndrica y vamos a pasar sobre todo el lateral y vamos a quitar cualquier exceso de producto que nos haya quedado en los laterales. Terminaremos el limado pasando una lima esponja o de grano 180 así le haremos el terminado a esta uña y ya estará lista para el esmaltado. Vamos a retirar el polvo con una gasita y tu limpiador. El dipping viene de diferentes tonos para que así puedas dejarlo de una vez como el esmalte o puedas cubrirlo si deseas. Finalmente puedes aplicar tu esmalte favorito o puedes aplicar simplemente top coat y dejar el color original del polvo. Y listo, es así como se verán nuestras uñas con técnica de recubrimiento con dipping. Espero que les haya gustado mucho y si es así recuerda darle like y visitarnos en mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye.